Internacional Canadá. Obispos en Canadá advierten sobre vulneración de libertad religiosa. El presidente de la Asamblea de Obispos de Quebec, Canadá, Monseñor Noel Simar, denunció que la provincia de Quebec comete un error al proponer la prohibición de vestir símbolos o prendas de identidad religiosa en los lugares de trabajo, una propuesta que pone en riesgo la libertad religiosa de los ciudadanos. Para el prelado, la norma está fundada en un sentido equivocado de la neutralidad estatal. Esa neutralidad no debe restringir los derechos fundamentales de los individuos y de las comunidades de expresar sus convicciones espirituales y religiosas, indicó el prelado tras la introducción de la propuesta, según informó The Catholic Register. La norma pretende regular la apariencia de maestros, oficiales de policía, jueces y otros muchos empleados, de forma que no exista ningún símbolo religioso a la vista. Los funcionarios podrían mantener sus elementos religiosos, pero perderían ese derecho al ser promovidos o al cambiar de empleo, mientras que todos los contratados, tras la implementación, estarían forzados a acatar la norma. Aunque los obispos locales aún estudian la propuesta de ley, publicaron una declaración que alerta sobre las posibles consecuencias de su implementación. El vestir signos o vestimentas religiosas es un caso claro de un ejercicio de la libertad religiosa, indicó el documento.